Por un momento sentí que me lo he llevado. Te estás engorilando. Ha sido fuerte la caída. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Estamos en la furgoneta con Pera de 360. Y vamos a buscar a alguien muy especial al aeropuerto. Seguramente muchos lo conoceréis porque hizo bastante conocido, bueno, más de lo que era, Julián Molina de Colombia. Y bueno, es el rider que participó en los Real BMX Street con solo una pierna. Lo vamos a buscar, no sabe de qué yo voy a ir. Estoy seguro que durante este tiempo que está aquí en Barcelona, pues la vamos a ligar muchísimo. Nos vemos en el aeropuerto. Nos vemos aquí ya. Bueno, súper contentos. Ha costado muchísimo tenerte aquí. Muchísimo. Pero ya está. La verdad es que nos esperan dos meses. De pura energía. De pura vibración y gas. Barcelona a tope. Estamos aquí esperando si viene Julián y Uriel. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Muy bien. ¿Sí? Dicen los nois. Ha estado divertido, ¿no? Ha sido divertido bastante. Ha pasado súper volando. ¿Te acuerdas el primer día? Hombre. Dos meses aquí en Barcelona. Y al final... Parece mentira. Me he aprovechado bastante el tiempo a la final. Qué loco esto. Bueno, pues nada, ya sabes que esto es tu casa. A ver si lo volvemos a tener aquí pronto. ¿Vale? Veremos que sí. Que no pase mucho tiempo. Hombre. Y... Tengo que volver, sí. Aquí es la otra pierna, entonces sí que va a volver. A la final. Venga. Nos vemos. Espera. Hoy es la despedida de Julián. Vamos a estar un día entero con él, montando. Quiero que conozcáis más a Julián. Más que una despedida, una hasta pronto. Una hasta pronto, esperemos. Pues nada, Julián. Vamos a darle duro hoy. ¿Vas a echar de menos, Barcelona? La verdad es que sí. Muchos spots. Por donde lo mire, usted puede montar relajado, lleno de felicidad. Lo más importante. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Barcelona? Haberme conocido, puede ser, o no? Quizá. La gente como tal. Ver cómo salía el sol. Esta parte del trozo de mar, no lo había contemplado con tal admiración. No lo voy a sacar antes de que se vaya y se lo voy a dedicar. Dale. Ese era para mí, ¿no? Sí, era para ti dedicado. Se lo he dedicado. La fisca se va con dedicatoria. Bueno chicos, vamos a ir a un spot de camino hacia Badaluna. Que son unos canos inclinados bastante conocidos. Vamos a seguir montando ahí. ¿Qué spot te ha gustado? Vi unos barrotes. Vaya corta la carne. Pasadlo bien. Y que tengas buen viaje. Que nos vemos. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima tío. De una. Hágale que el mundo es un pañuelo. Todo bien pues. Allí espiamos las baranditas de las calabantes y vamos a hacer algo bien chulito. Una vez me dijiste que lo tirabas solo como de hop y ahora estás haciendo bunny. Estamos empezando a hacer un reto. Que todas las personas quisieran un bunny con una pierna. A ver que tan alto podían llegar. Hemos hablado un poco ahí con el Pedrar. Que movía y que premio hay para el que haga el bunny más alto con una pierna. Solo bunny. Entonces la idea es que después de este vídeo la gente nos etiquete tanto a ti como a mí como a 360. Para mostrarnos su mejor bunny a una pierna. De una bro. De energía. Estará por la pantalla el premio. Vamos a probar un bunny. Ya que tengo el bunny más o menos acá. Yo diría que deben ser 80 centímetros mínimo. Cauchodrilo. Le dice Rigo un saludo allá en Andes a todos en el barrio Corit. Y obviamente a todos los que montan allí. Somos pocos pero que somos una gran familia a la final. Esto me recuerda a París. El social band motion. Esta es la versión mini. O sea que por todo se empieza. Así me entiendes. A veces muchos se limitan como tal. Van a hacer ciertas cosas por temor a que son muy bangers o se van a caer. Pero siempre hay un spot que es igual pero más pequeño. Para practicar algo. Por eso la calle le enseña a uno bastante. Por eso es de las modalidades preferidas mías. Y no se limiten. No. Esto es tan asustivo. Quiero que hagas 180 bajándose de ahí. ¿180? ¿Sí? Vale. Siéntate. Es de un ciento opo. Ciento opo. ¡Oh! Estábamos montando sin grabar, Julián ha hecho un bunny para subirse aquí a Fidel y se le ha clavado el peg aquí y lo ha salvado. Voy a intentar Julián repetirlo a ver si le vuelva a salir porque ha sido bastante épico. Fue como que a ver si me acuerdo. Está aquí. Uy uy uy. Peligroso eh. Estas cosas no se ven si no lleven ni por Netflix y casi eh. Buena, buena. Second try. ¿Sí? Sí, sí lo has hecho. No. Te lo juro, te lo juro que lo has hecho. Ay Mari, que no me di cuenta. Buena. Buenísima. Vamos al escuchito. Yo creo que va a ser un no-hander. Stig, aprende en catalán. Esa está mejorcita. Esa sí que me gustó. El señor te hizo algo, ¿no? Sí, que muy bueno. Buenísima. Buenísima. Voy a probar un Tigelopo a 180 y voy a intentar picar con el peg de delante. Bien, chicos. A Julián se le acaba de ocurrir una locura de camino al siguiente spot. Mirad lo que va a hacer. Qué loco. Qué loco. Sin manos. Estaba de la primera, eh. Aprovechamos ahora el momento de tensión para hacerte una pregunta. ¿Quieres algún patrocinador? Muchos saben que la historia comenzó a los 12. Pero la gente me iba colaborando, que más que mi familia como tal Y ahorrando hasta que conseguí la bicicleta Con el tiempo personas de Colombia pues allí Se iban como sumando Errors, protecciones, 259, ropa Pero partes, no mucho Con el tiempo ya sí se fue sumando Haro Premium, que fue la primera bicicleta que yo tuve profesional Gestionada por un video que yo había sido a la Teletón Eso siguió Y llegó a marcas como Mutanti Que fue la primera que me acogió así Que me dijo, bueno, te voy a dar una bici prácticamente Me dio marco y empezando pues como tal El rollo este de patrocinio De hecho mi vida es las Mutanti Ya después Pairat FGT Es como tal la marca que para muchos es como legendaria Que en realidad pues nunca creí Que se iba a fijar en mí Es como que a veces no somos conscientes del talento Hasta que de verdad lo tenemos Y la gente le gusta ver eso Como tal A cada momento que pasa me voy convenciendo De que Julián tiene talento Que hay que apoyarlo al final Que darle caña A veces me preguntaban mucho eso Que yo no sentía mucha tensión a veces Como en responderle tanto a una marca La verdad es que necesito hacer más cosas Y de hecho fue tanta la tensión a veces Que hasta hice un whip Que me tocó aprenderlo acostado Gracias a Cristian Mejía El parcero que llegó para allí con el BMX Junto con Valencia Y Andes Bueno gracias a ellos rotundamente Obviamente también a mi familia Pues yo les hago saber a ellos Que en realidad no me falta nada Simplemente fue un mal sueño Como que el momento del accidente Siete años de edad Un niño No era consciente de lo que hacía Y nunca se dio cuenta Que tuvo un accidente Sigue montando en su bicicleta Y viviendo la vida Happy happy Every time Que lindo Ya hemos comido Y estamos de camino a Santa Coloma Pero Julián ha visto este spot Que poca gente lo habría visto creo yo Y se va a hacer un Table top Ahora chicos Toca el spot del día ya O sea yo creo que va a ser el último spot Que es el más difícil Me lo pintaré de una manera que yo digo Bueno Vamos a hacer lo posible Y después nos iremos al par de Santa Coloma A terminar el día Así que Nos espera el wolverine Que Julián ¿Te has hecho alguna vez algo así o nunca? La verdad es que no lo he hecho Nunca Hasta andar por la pared creo que va a tener que ir con mucha velocidad La verdad es que es una pena Porque el spot está súper flucio Y súper mal Y hay incluso cristales Los hemos intentado sacar Lo que hemos podido Pero no hay escoba No traemos Así que Esperemos que tenga suerte Julián Como veis es un chico que siempre va al barro No hay mistísimo tío Que va a volver a dar sin pensarlo No hay Moje Como veis No lo veo muy claro, no siempre se gana, es verdad. Tocará como tarea para la próxima vez que vengas las panas. Sí, sí, sí. Bueno chicos, estamos en el parque de Santa Coloma. Julián se ha sacado la camiseta y mirad lo que tiene del Wallright. Llena de raspones y de golpes. Vamos a seguir montando y aprovecho para hablar de estas tatoes para agradecer a todos los que han rayado y han dejado su firma en mi piel. Barcelona, vea, Jabeto. Y este es el primer tatuaje que tengo, el de Dick. Canaiba, Camilo, Camilo, Esteban, Fernando. Allá en Ipiales, en los volcanes papá, muchas gracias. Chau. 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 ¿Está bien? Hago esto y me duele. En mi vida solo lo he hecho dos veces. Colombia en el jugador. Bien, como ya Julián está reventado, hemos pensado de hacer el último truco ya del vídeo, que no va a ser tan arriesgado como los otros, pero es bastante espectacular. Voy a hacer un Fujian Whip, y esta vez voy a tratar de caerlo a pedal. ¿Escuchaste pera? A pedal. Porque sucede que siempre lo caigo en el marco, ¿no? Como de costumbre. Vamos a hacerlo. Es que es súper complicado, ¿no? Tiene que ser muy lento. Estás como que... Dejarlo fluir. Ya está. Vaya dolor. Ya puedes descansar, tío. Ya te has sacado la espina de Santa Colombia y... Cada uno monta a su manera. Y está en toda su manera. Cada quien es único, ¿cierto? Cada quien es único, tiene sus talentos y lo explota de una manera excelente. Entonces, desde que no pasemos por encima de nadie, vamos a ir siempre fluyendo con la mejor energía. A mí me tocó montar con una pierna, pues monto con una pierna. Pues muchas gracias, tío, por compartir el día con nosotros. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Ya sabéis, podéis pasaros por su Instagram que estará en la pantalla y en la descripción por si lo queréis seguir. Suscribiros al canal, darle un me gusta si queréis más vídeos como este. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Boom fresh.